Robert Callaghan también conocido como Yokai, anterior profesor de robótica en el Instituto de Tecnología de San Fransok y o mejor conocido por Sfit, es el padre de Abigail Callaghan, quien después que le dan por muerta, el jura vengarse de Kray convirtiéndose en el principal villano y antagonista de la película 6 Grandes Héroes. Obake, anteriormente conocido como Bob Eiken, personaje de Grandes Héroes la serie, quien después de ocurrir una falla en su experimento se convierte en el principal villano y antagonista de la serie. Los dos tienen historias y personalidades distintas. En este vídeo analizaremos la historia de Callaghan y Obake, antes de 6 Grandes Héroes, y la serie con el mismo nombre y al final analizaremos cuál es más malvado, o quién ganaría si los dos tuvieran una batalla. Comencemos. El profesor Callaghan era un hombre aspirante. Un científico de renombre mundial, elogiado por sus innovaciones en los fundamentos de la robótica, así como la creación de las leyes de la robótica de Callaghan. Con tal reconocimiento y conocimiento, Callaghan se aprovechó enseñando como profesor titular en el Instituto de Tecnología de San Fransokyo, donde fue mentor de prodigios como el brillante Tadasi Amada, quien lo admiró enormemente. Aunque era un apasionado de la ciencia y la robótica, el verdadero amor de Callaghan estaba en su hija, Abigail, quien una vez fue piloto de prueba para Cray Tech Industries, la industria de tecnología líder en el mundo, propiedad y operada por el propio Alistair Cray de San Fransokyo. Una de las últimas ambiciones de Cray, en ese momento, era el deseo de revolucionar el transporte mediante el uso de portales, un proyecto denominado Silent Sparrow. Desafortunadamente, durante la ejecución de la prueba experimental, ocurrió un mal funcionamiento en el sistema, y Abigail se perdió en el portal, eventualmente se presume que ha fallecido. La tragedia dejó a Callaghan con un corazón endurecido, y desde entonces, juró vengarse de Cray y, finalmente, descendió a la locura, a medida que pasaba el tiempo y su deseo de venganza se fortaleció. Esto conduciría finalmente a la muerte de la identidad anterior de Callaghan y al nacimiento de Yokai. Bob Eiken fue una vez un estudiante estrella del Instituto de Tecnología de San Fransokyo, bajo la tutela de la profesora Granville. Ella notó su genio y le dio a Bob su propio laboratorio, también le permitió usar el laboratorio del Sfit incluso en horas de la noche. Granville creía que sin límites, Bob lograría grandes cosas, pero eso eventualmente lo hizo trabajar en experimentos peligrosos. Una noche, mientras Bob estaba trabajando en un amplificador, de energía, explotó en su rostro y lo envió al hospital. Granville se sintió responsable del niño y renunció a Sfit. Aunque Bob sobrevivió, tampoco regresó a Sfit. Eiken sufrió graves daños en la unión temporoparietal de su cerebro y causó que el lado izquierdo de su rostro brillara con una luz purpura. El accidente lo hizo incapaz de distinguir el bien del mal, pero aparentemente lo sabía y no le importaba la atención médica. Años más tarde, regresó con el alias de Obake tomado del medio de su propio nombre, con un plan para hacer un mundo mejor, explotando la ciudad e involucrando al inframundo de San Fransokyo, como se mostró por primera vez cuando contrató al señor Llama para llevar a cabo sus planes. Obake también tiene conexiones con delincuentes en la ciudad y está bien informado acerca de los eventos que ocurren en ella, contratando a Pegajoso, poco después de su mutación y constantemente visto viendo las noticias o las cámaras de vigilancia de la ciudad, particularmente cuando aparecen los seis grandes héroes en ellos. Puede piratear la mayoría de los dispositivos utilizando robots y chips para comunicarse con sus asociados, generalmente con su emblema de obro en el monitor. En algún momento, también creó un robot que actúa como su hija llamada Trina. La verdad fue bastante difícil encontrar información sobre Robert Callaghan, las primeras wikis no revelan mucho de su historia anterior a la película, y claramente lo único que abarcan es su apariencia. Mientras que de Obake fue más fácil de encontrar, y analizando su historia Obake me parece más malvado que Callaghan, ya que él después de su accidente quería causar de nuevo la gran catástrofe, mientras que Callaghan quería deshacerse de Kray porque él mandó a su hija al proyecto de teletransportación ignorando la falla en el campo gravitacional, y no le importó la vida de Abigail, si le hubiera importado, él hubiera pospuesto el proyecto haciendo varias pruebas, antes de enviar a Abigail como piloto, y claramente él también estaba ignorando que es peligroso la teletransportación para humanos, es como si se dejara guiar por sus propias ambiciones y eso lo llevaría al desastre. Ahora analizaremos la personalidad de Callaghan y de Obake. Antes del trágico incidente que involucró a su hija, Callaghan era aparentemente un hombre de buen corazón, empeñado en cambiar el mundo para mejorar, a través de las maravillas de la ciencia y la tecnología. Utilizó su sabiduría para guiar a las mentes jóvenes por un camino brillante, sirviendo como una figura paterna para sus estudiantes, y específicamente hacia Tadashi. También le apasionaba el tema de la ciencia y estaba molesto por aquellos que usaban tales avances tecnológicos para obtener ganancias egoístas, como la búsqueda de riqueza y el vano reconocimiento, en lugar de mejorar el mundo. Sin embargo, sobre todo, su verdadero amor y preocupación era a Abigail, a quien en un momento se refirió como todo para él. Fue su desaparición y la ignorancia de Cray hacia la innovación lo que transformó a Callaghan en un hombre asesino, malvado e indiferente. Se empeñó en buscar venganza contra los que le hicieron daño. Con la desaparición de Abigail, la moral de Callaghan parecía haberse desvanecido, y sus esfuerzos para lograr la venganza no tenían límites, ya que continuamente intentaba matar a Hiro y sus otros estudiantes originalmente debido al hecho de que eran testigos, y más tarde como resultado de siendo una amenaza significativa para sus planes, además de realizar actos como arrasar por las calles, destruir partes de la ciudad y poner en peligro continuamente vidas inocentes hasta el punto de matar indirectamente a su propio prodigio, Tadashi, todo al parecer sin remordimientos. Aunque yo personalmente creo que Tadashi está vivo. Callaghan también parecía haber abandonado su propio código personal de respeto a la ciencia. Una vez que tuvo en sus manos a los microbots, inmediatamente los usó para promover sus propias ambiciones egoístas, además de utilizarlos repetidamente como un arma de destrucción masiva y homicidio, a pesar de que su propósito inicial era promover el bienestar de la humanidad. A pesar de su seguridad en sí mismo, Callaghan sabía que su poder estaba limitado a la fuerza de los microbots, y cuando eso le fue arrebatado, se volvió visiblemente temeroso y sumiso. Aparte de los breves momentos de indecisión, estos fueron notablemente los únicos casos en los que Callaghan mostró algún tipo de vulnerabilidad. De acuerdo con las exploraciones de Vimax, Callaghan está mentalmente enfermo, sufre de un trastorno de estrés agudo, así como de inestabilidad emocional. Es probable que esto influya en su villanía, ya que pasa la mayor parte de la película en un estado profundo de enojo o tristeza, que puede crear resultados mortales cuando se activa. Aún así, Callaghan es muy capaz de ocultar sus verdaderas emociones, ya que enmascara su dolor con una persona generalmente despreocupada y sensata. Incluso después de convertirse en Tokai, Callaghan generalmente permaneció estoico en medio de su villanía, llevando a cabo sus planes en un silencio inquietante, incluso durante el combate. A pesar de la naturaleza despiadada de sus acciones, Callaghan no es un villano en su propia mente, ya que sus planes fueron motivados por la pérdida de su hija. En ciertos puntos de la película, sobre todo justo antes de la batalla final, caería en un estado de moralidad y arrepentimiento antes de regresar a su plan, convirtiéndose en algo así como un antihéroe. Entonces, Callaghan hace una expresión penitente, mostrando una comprensión de las consecuencias de sus acciones y el vacío de la venganza. Volvimos a ver a Callaghan en la serie donde los eventos confirman que Callaghan se arrepiente, al menos, de haber asesinado indirectamente a Tadashi, y llegó tan lejos como para disculparse con Hiro por haberlo hecho. También le agradeció a Hiro por salvar la vida de Abigail. En resumen, si bien Yokai es innegablemente despiadado e implacable en su búsqueda de venganza, no es incapaz de darse cuenta de los daños causados por sus acciones y enfrentar dilemas morales, como el remordimiento, lo que lo convierte en uno de los villanos más humanos de Disney. Cuando era estudiante de S.F.E.D., tenía planes de cambiar el mundo para mejorar con tecnología de vanguardia. Pero después de su accidente, el daño permanente que sufrió en su cerebro tuvo un efecto negativo en su psique, volviéndolo insensible tanto física como mental. Sus ambiciones anteriores ahora se vieron enormemente distorsionadas por la creencia de que el genio no debería ser reprimido, sino que tenía la libertad de explorarlo para ayudar a la civilización a progresar, de cualquier forma que tuviera que venir, y su deseo de ser reconocido solo alimentaba su mentalidad. Si bien todavía tenía la intención de hacer del mundo un lugar mejor, no le importaba que personas inocentes resultaran heridas o incluso muertas en el proceso como un pequeño precio para pagar sus deseos. Se convirtió en un hombre intimidante que aterrorizaba a otros criminales como llama y fue descrito por uno de los Madíacs como una especie de monstruo. A pesar de sus locas creencias, actuó de manera calculadora y paciente. Obake también desarrolló una obsesión con la carrera científica de Leonor Shimamoto, al descubrir que ella era la responsable de la gran catástrofe de 1906. Al ver cómo se había hecho famosa y recordada, quería vivir para siempre como ella al recrear el devastador evento. A pesar de su fijación en Shimamoto, tenía una baja opinión de la expresión artística y no dudó en dañar su obra de arte City Racing para adquirir los planos que se encuentran debajo. En general, solo parece estar interesado en las cosas que pueden comprobarse de manera objetiva, mientras que no tiene interés en las opiniones subjetivas, que se muestra cuando apaga al chico no del burger después de que el robot afirmara que su plan parecía estar funcionando, cuando en realidad sucedía trabajando. Le gustaba permanecer oscuro para la mayor parte del mundo exterior y realizó sus ataques de forma anónima, enviando a sus secuaces o villanos contratados para sus planes, pero a veces salía solo, y como muy pocas personas lo conocen, pasó desapercibido. Cuando iba a lugares concurridos o públicos, se disfrazaba para mantener en secreto su identidad. Debido a que muchos de sus planes habían sido frustrados por los seis grandes héroes, comenzó a obtener información sobre ellos, a obtener la mayor cantidad de detalles posible y se molestó cuando sus criminales contratados fallaron en sus misiones después de enfrentarlos. Debido a esto, también hizo alianzas con los villanos que enfrentaron a los seis grandes héroes en el pasado. Al obtener suficiente información sobre los héroes, Obake se dio cuenta de que Hiro Hamada se parecía mucho a él y decidió convertirse en un mentor para él, a pesar que Hiro se negó a unírsele. Sin embargo, confiaba demasiado en el éxito de su plan, de modo que cuando los seis grandes héroes lograron detenerlo, Obake decidió rendirse y quedarse en su laboratorio desmoronado. Analizando las personalidades de cada uno, Kayagan se hizo responsable de sus acciones, cuando le arrebatan la máscara, ya no es un villano, y claramente su moral y remordimientos vienen después que los seis grandes héroes logran detenerlo, y Kayagan tenía miedo a la muerte, esto expresaba cuando Hiro retira el chip de asistencia de Vimax, instalado por Tadasi, para que así su programación anterior no lo detenga en herir o asesinar a un ser humano, pero Gogo, Wasabi y Fred intentaron detenerlo, y solo lo lograron cuando Honey logró recuperar el chip de asistencia de Vimax y lo volvió a instalar. Mientras que a Obake, sus acciones no parecen importarle, y si lo hacen es solo porque su plan está funcionando no porque él se arrepienta o sienta remordimientos. Él no tiene miedo a la muerte, pues él se quedó en su laboratorio mientras se desmorona y no expresó ningún miedo durante lo sucedido. Vuelvo a negar que Kayagan haya matado a Tadasi, ya que aunque él fue causante del incendio utilizando los microbots, Tadasi era su estudiante estrella y prodigio, dado su carácter él jamás hubiese querido matar a Tadasi, y tampoco entiendo por qué él quería tratar de asesinar a Hiro y sus amigos, ni siquiera tiene una filosofía nihilista como la de Rob en Gumball, ya que Robert era un reconocido profesor y científico, mientras que Rob parece que fue ignorado por la mayoría de sus compañeros en la escuela. Díganme en los comentarios cuál te parece que ganaría si los dos se enfrentaran en batalla, según mi opinión Obake ganaría ya que Kayagan sin la máscara vuelve a ser el reconocido científico y profesor de robótica, mientras que Obake se alió con los enemigos de los seis grandes héroes para vencerlos, y a pesar que ellos lograron frustrar sus planes, él seguía pensando que la gran catástrofe volvería a suceder basándose en sus ideas, y claramente Obake es más malvado que Kayagan. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente vídeo.